El estadio nacional de Chile es su área deportiva, estamos en el estadio nacional, ustedes ya verán una toma, un paneo de lo que es el público que ha venido acá a esta patriada que hace Universidad de Chile. En vista de que la moral está muy alta y su campaña es muy buena, la U quiere capitalizar y ha determinado hacer partidos internacionales amistosos los días miércoles o a mediados de semana, el día martes es casi lo mismo. Incluso en sus planes, por ahí dijo a lo mejor el Milan o Milán y Deportivo La Coruña, en fin, van a hacer una larga escalada de partidos para que el público responda, para que siga produciendo este boom de éxito a su Universidad de Chile y para que el equipo obtenga un rosa internacional que siempre es muy bueno. Vamos con Universidad de Chile, el portero el uno es Sergio Bernabé Vargas, el dos Cristian Castañeda, tres Luis Abarca, cuatro Rogelio Delgado, cinco Fabián Guevara, seis el capitán Lucho Musri, siete Esteban Valencia, ocho Patricio Mardones, nueve Juan Carlos Ibáñez, diez Raúl Aredes, once el goleador Marcelo Salas. Y Nigeria, Televisión Nacional anticipando el Mundial de Fútbol, el portero el uno, Shorunmu, el dos Uqbade, el tres Ajpele, el cuatro Okafor, el cinco Ajibade, el cuatro Agbonten, el siete Obanor, ocho Monye, el nueve Enguinhue, el diez Folunso, el catorce Pazunye. Ahí están los hombres que vienen del África, conduce don Eduardo Gamboa, jueces de línea don Javier Campos y don Juan Riquelme. Es noche de fútbol en la mejor imagen del Mundial. Más de 15 mil espectadores en la noche grata, pero nublada de Santiago. La U carga hacia el norte, hacia la izquierda de su pantalla. El Pato Mardones y Cristian Castañeda haciendo el fútbol uniforme azul, la U, verde con blanco, el cuadro de Nigeria. El paraguayo delgado. ¡Uy! Perdió frente a... ¡Bazunye! ¡Bazunye! El palo se salvó en la U, en el comienzo del partido profundo. ¡Bazunye! Se llama Shorunmu. ¡Shorunmu! Así es, bueno el final. Jugando, Guevara. ¡Qué bueno lo de Salas! ¡Bazunye! ¡Ahí está el gran gol de la U! ¡Ahí está con la cara llena de risa! ¡El chico que vino de Temusco! ¡Ahí estaba el portero Shorunmu! ¡Sorprendido por esa vuelta sensacional! ¡Por ese giro tremendo de Salas! ¡El gol que vino del sur para la U! ¡La U no! ¡Nigeria cero! ¡Salas! ¡Tremendo gol del chileno! ¡Qué bueno lo de Salas! ¡Difuede pero cuando fue el pase a Salas! ¿Por qué la amortiguó con el pecho en pantalla? ¡Qué jugador! ¡Juega este jueves frente a San Felipe por el campeonato de apertura! ¡A correr Ibañez! ¡Despolgado Ibañez! ¡Ibañez! ¡Salvó en la raya misma! ¡Ocafor! ¡Ahí se queja de sus compañeros Ocafor! ¡Notable el globo! ¡El sombrero de Ibañez! ¡Contra la tibia salida de Shorunmu! ¡Y fue notable también el pase de Cristian Castañeda! ¡Que se lo envió justo! ¡Picó la pelota! ¡Salió el portero! ¡Y le hace el sombrero Ibañez! ¡Parecía que entraba! ¡Pero el líbero! ¡Y capitán salvo! ¡Bubade! ¡Ocafor! ¡Se equivocó el número 6! ¡Arranca el bombero! ¡Ahí va el bombero! ¡El bombero! ¡Juan Carlos Ibañez! ¡Es su gran oportunidad! ¡Se equivocó a Jibade! ¡Y estuvo a punto! ¡Juan Carlos Ibañez! ¡El argentino de la U! ¡De poner cifras aclaratorias! ¡Opanor! ¡Y un wingüe arriba! ¡Ahí está en wingüe! ¡Y el portero Vargas! ¡Hicieron falta! ¡Nada indica el árbitro! ¡Delgado! ¡Me gustaría verla! ¡Me parecía una pelota dividida! ¡Bien discutible todo! ¡Ganó a Barca! ¡No está bien! ¡No está bien! ¡El toque de Guevara! ¡No hubo falta! ¡Y el primer tiempo ha concluido! ¡Con gol a los 12 minutos de Marcelo Salas! ¡Gana la U por 1 a 0! ¿Qué le ha parecido el equipo de Nigeria? Creo que todavía es un fútbol que está en alza, ¿cierto? Pero todavía es un poquito ingenuo, permeable a la vida, como se dice, de los chilenos, ¿cierto? En el juego sudamericano. Y bueno, eso es que hay que sacarle provecho, jugar rápido, jugar corta y ahí hay que sacar provecho. Más profundo Ibañez, el portero, Churumú, espectacular lo del portero, el pato Mardones, Areves, Areves, qué tremenda surda, qué maravilla de gol, lo vio que retomaba posiciones Churumú, iba retrocediendo y le metió la turba rápida, seca arriba, no alcanzó a acomodarse Churumú, la pelota entró y salió. ¡Golazo de la U! Bellísimo Togo, la U2, Nigeria 0, Areves con una surda de su marca, 25 metros, el golazo de la U. Fácil, 25 metros, un poco más quizás, 27, cómo se eleva, cómo se entra en la red. Opanor. Basungié, la linda surda de Basungié. Muy bien la U, mire el pelotazo para Ibañez. Hermónico lo que pasó, al Pelé, Valencia, Valencia que gran pase para Salas, le pegó muy de apuro, mal pisado, mal perfilado, tenía tiempo para más. Qué bueno con Castaneda, otra para Valencia. ¡Valencia! Es todo bello lo que hace la U. Areves y Musri están para el tiro libre, amigos telespectadores de la mejor imagen del Mundial, la Televisión Nacional de Chile. Ahí está Areves. Le pone un efecto impresionante a Areves. Edición especial después del fútbol, edición especial para ver de nuevo los goles del auto. Y tiene que ver el cuente, después de 24 horas, ahora viene... ¿Quiénes son los hitos? ¿Quiénes son los hitos? La película es muy buena. Y ahí estaba la falta en contra de Ibañez y la tarjeta roja para el que habla castellano, para Uqbade. Para el que tenía tarjeta marina. Claro, es fácil que lo hayan expulsado, porque en castellano le debe haber dicho de todo al árbitro. Le entendió el árbitro Uqbade, pues. Yo no le hubiera perdonado la vida. Uqbade, ¿qué pasó? ¿Por qué está tan enojado? ¡No sé! ¡No sé! ¿Qué lo expulsaron? ¡No sé! ¡No sé! Está reclamado, ¿no? ¡No sé! ¡No sé! Con 19.868.600 que se preparan para ver esta jugada de la U. Atención, hay penal, dice Camboa. Penal de activado en contra de Osorio. Y lo tiene que pensar. Y lo expulsa. Claro, lo agarra. Clarísimo el penal, lo agarra del brazo. Es penal clarísimo. Juzgado, Alejandro, por favor. Mientras tanto, medio desaguisado, otro más, pues. Arede la tiró a la barra, le hizo un regalo a la barra de los de abajo. Oiga, no insistan más con Arede, ¿eh? Se ha perdido tres penales desde que está en Chile. Ha jugado muy bien, ha hecho goles preciosos, tiene gran sentido de fútbol, pero a la hora de patear penales, ¿por qué insiste en patear penales? Es el tercer penal que pierde acá en nuestro medio. Y le pegó, qué sé yo, 10 metros por arriba del larguero. Pero el que tiene manejo publicitario, lo tiene, ¿eh? Miren qué zurda de Guevara. Y otro cambio en la U va a ingresar del número 15, Rodrigo Goldberg, por el número 5, Fabián Guevara. Mardones, jugando el número 2, Cristian Castañeda, en los momentos en que el árbitro da por concluido el partido, señoras y señores. Ha ganado la Universidad de Chile por dos goles a cero.